Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Pues aquí presentando al KW900 Quiero darle gracias a Juan Aguirre por aportar lo del camión Vamos a hacerlo andar y vamos a dar una vueltecita, ¿cómo la ven, chicos? Ahí va otro compañero Ni peló el compañero, qué mala onda Así son los de Alpha 7, ¿verdad? Pues vamos, pesaditos, chicos Vamos, pesaditos, chicos Giorgi ahora ha pasado por acá, ¿verdad? Vamos a abricarnos el semáforo 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 ¡Suscríbete! 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 La caja fue creada por Dani Lino Ahí les voy a dejar el enlace debajo del video Para que se contacten con él Por si quieren crear mods o algo Así que esta es la caja que nos hizo él Bueno chicos Ahí estamos ¡Suscríbete!